Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más en este canal al que han apoyado bastante y quiero agradecerles antes de comenzar porque de verdad todo lo que hacen para que sigamos creciendo día con día lo valoramos muchísimo. ¿Qué vamos a hablar hoy? Partido de alta expectativa Chivas contra Cruz Azul en la casa del rebaño sagrado y muchos nos preguntamos cómo poder ver el partido de forma gratuita, por supuesto, en vivo, con calidad, de forma legal para no tener que andarle batallando con anuncios que no queremos ver o con páginas de quién sabe qué dudosa procedencia. No, nada de eso. El partido de hoy es un partido que podemos ver de forma gratuita, de forma muy sencilla y les vamos a presentar los tips para poder verlo desde casa. Si no están en casa, también verlo de forma gratuita, legal, con calidad y como plus, unos tips por si ustedes son de los que no van a ver el partido a través de televisión y van a ir al estadio, a la casa del rebaño sagrado. Así que ya lo saben, no los vamos a entretener de más, vamos directo, directito a la información. Bueno, lo primero es tener muy claro la hora del partido porque nunca falta quien pueda confundirse o que no esté ahí muy al tanto del calendario, ¿no? El juego es sábado 7 y 5 de la tarde. 7 de la tarde con 5 minutos está programado para arrancar este partido entre Chivas y Cruz Azul. ¿Cómo lo vamos a poder ver de forma gratuita? Muy sencillo. En un torneo donde cada vez son más los partidos que van por televisión restringida, este es uno de esos pocos partidos de alto calibre que van por televisión abierta. Es decir, hoy tenemos la opción de elegir inclusive porque lo transmiten las dos señales grandes del país. Televisa a través de Canal 5, Canal 5, ojo, y también TV Azteca lo va a transmitir. ¿Cuál prefieren ustedes? Eso me encantaría saber y que me lo dejen aquí en los comentarios. ¿Qué prefieren? ¿Televisa o TV Azteca? Yo particularmente soy Tim, Luis García, Jorge Campos y Martinoli. Me divierte mucho la forma en que llevan el partido de fútbol. Deja tú de que si sea la mejor narración o no. Me parece que es lo más divertido y me encantaría saber qué es lo que piensan ustedes. Así que ya lo saben, señal abierta, tanto Televisa por Canal 5 como TV Azteca van a tener este partido. Si están en su casa, muy cómodamente lo pueden sintonizar sin ninguna bronca de nada. ¿Pero qué pasa si no van a estar en casa? ¿Qué ocurre si dicen? Ay caray, yo a esa hora voy a estar en tal lugar y no quiero perderme a mis chivas. Bueno, también hay otra forma muy sencilla de verla. Aquí mismo, a través de YouTube, el canal de Azteca Deportes. Simplemente van al buscador, le ponen Azteca Deportes y ahí se lo van a encontrar de forma absolutamente gratuita en vivo a las 7 y 5 de la tarde. Ahí estará el chivas contra Cruz Azul. Así que si no están en su casa, pero tienen un teléfono móvil, una tablet, cualquier cosa que tenga acceso a YouTube, ahí van a poder ver el partido sin ningún problema y de forma gratuita. Y ya por último, un plus rápido en este video. Si ustedes no van a ver por televisión el partido entre Chivas y Cruz Azul y son de los afortunados que tienen una de estas entradas que ya se agotaron para ir a ver el partido, unos consejos muy rápido. Uno, vayan muy temprano al estadio. Hoy es uno de esos días en los que se llena y que de repente si dejan llegar muy cercana a la hora del partido, puede haber problemas para la llegada. Mejor tómense su tiempo, tómense algunas frías allá afuera en el estacionamiento, lleven su carnita asada. Hay muchas cosas que pueden hacer para pasar el rato ahí en el estacionamiento de la casa de Chivas. Eso por un lado. Dos, desde su casa no se esperen hasta el estadio, saquen su fan ID. Si todavía no lo tienen, recuerden que a partir de esta jornada ya es absolutamente obligatorio en todos los estadios del fútbol mexicano. Entran a la página fanliga.mx y ahí pueden tramitar de una forma bastante, bastante sencilla el fan ID. ¿Qué van a necesitar? Una identificación vigente, van a tener que tomarle fotografía ni hablar, es parte de las reglas. Van a tener que tomarse una fotografía de ustedes mismos y listo. Esto es lo que hay que hacer. En realidad es un trámite bastante fácil, pero si lo dejan al estadio puede complicarse un poquito porque ahí todo mundo va a querer sacarlo al momento y se puede complicar bastante la entrada al estadio del Guadalajal. Así que si pueden hacerlo desde antes es lo mejor que les puedo recomendar. Y por último, disfrutar. Simplemente vayan y disfruten porque va a ser uno de esos partidos con un ambiente sensacional. Así que bueno, esta era la información para compartir con ustedes. Agradecerles por supuesto todo lo que hacen para que crezcamos día con día. Quienes están suscritos al canal, agradecerles por supuesto y a quienes no, dejarles la invitación para que puedan picarle ese botoncito de suscribirse, que activen las notificaciones, que dejen su like, que dejen el comentario, que hagan todo esto que no cuesta nada, pero nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Así que esta es la información. Mi nombre es César Huerta, me despido de ustedes. Gracias, hasta la próxima.